¿Qué tal amigos? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Peña, técnico de Genius México y bueno, les quiero presentar en esta ocasión nuestros dos nuevos modelos de la serie Fox que son clase AB, son nuevos aquí en México y bueno, ya los tenemos disponibles, por este lado tenemos el modelo GFX55x4 el cual te da una potencia de 55 RMS por canal en sus cuatro canales y si logras subir el voltaje a 14.4 estable te puede dar hasta 65 RMS por canal sin ningún problema a 4 ohms, a 2 ohms, te duplica la potencia por canal y tiene la función en modo Bridget o modo Mono para poder encadenarlos y te duplica la potencia ¿Ok? Tenemos por aquí lo que es su alimentación que es una entrada de calibre 8 igual puedes poner un 8 calibre, perdón, cobre para que te alimente muy bien tenemos dos fusibles de 40 amperes aquí tenemos lo que es las salidas de audio y por el otro lado tenemos lo que es la tapa de control que es esto, el crossover variable que tenemos para high pass, low pass tanto en los cuatro canales y tenemos una salida extra para alimentar otro amplificador este amplificador clase AB es muy estable, muy potente puedes trabajarlo más de dos horas sin problema alguna de calentamiento y bueno, este es el modelo GFX 55x4 y por este otro lado tenemos el modelo GFX 75x4 de 75 rms por canal igual clase AB el cual también por aquí tenemos su entrada de alimentación que es calibre 8 tenemos dos fusibles de 25 amperes nuestra salida de audio este amplificador igual si tú logras aumentar el voltaje a 14,4 estables te puede dar hasta 85 rms por canal sin problema alguno a 4 ohms, a 2 ohms te puede dar hasta 120 y también puede funcionar en modo mono o bridget los canales para que puedas duplicar la potencia con esto puedes alimentar medios, tweeters, subwoofers hacer una combinación la cual con un solo amplificador puedes tener algo sencillo pero potente y por otro lado tenemos lo que es el crossover variable high pass, low pass y también tenemos una salida extra para alimentar otro amplificador ok y bueno esos son nuestros amplificadores Fox de la nueva serie que ya tenemos aquí en México disponibles y bueno, los cuales los puedes adquirir con tu distribuidor más cercano en toda la República Mexicana y bueno amigos esto es Ginius aparece y en franchir aquí y en y y y y Gracias.